Estás haciendo una marcha en tu país. Haces un discurso sobre lo que está pasando en tu país. Ves mucha gente con un guante blanco en la mano. Los ignoras y sigues con tu discurso. Ves que llega un helicóptero del gobierno y empieza a dispararle a la gente que estaba haciendo marchas. 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nuno Alcotla Tlatelolco, en Ciudad de México.